Estimados y queridos amigos del Arca de Noem, encuentro en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, de nuestro querido México. Hoy les quiero contar una historia muy tradicional de este maravilloso puerto, de este lugar turístico. Se trata nada más ni nada menos de algo que llaman las pulmonías, que se ha convertido no solamente en un transporte turístico, sino también un taxi para la gente que viene a visitar Mazatlán, Sinaloa. Vamos a ir a dar un recorrido por este vehículo que se llama Pulmonía, por esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa. ¡Vámonos! Bueno, al parecer aquí viene una. Vamos a esperar que los vehículos puedan dejar pasar, pero es muy común verlas en todo lo que viene siendo la ciudad de Mazatlán. Y nos vamos a ir aquí. Vamos a subirnos. Buenas tardes o buenos días. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Muy bien. ¿Cómo se llama? Martín. Martín. Bueno, vamos con don Martín, que seguramente ya tiene muchos, pero muchos años con su pulmonía. ¿Cuántos? Bueno, con la pulmonía tengo 30 años. ¿30 años con la pulmonía? Mi edad tengo 71. Perfecto. ¿Y cómo? Mi edad tengo 74, pero de vivir en Mazatlán 71. Perfecto. ¿De dónde es usted? La estación misma de ahí cerca. Muy bien. De una comunidad muy cerca de acá. Pero bueno, esto de las pulmonías, hace mucho tiempo vimos en el centro histórico de la ciudad de Mazatlán. Ahí había un taller y de ahí fueron las primeras que salieron. Las famosas pulmonías Kuzman. ¿Pullman? Kuzman. Ok. Es una marca europea. Perfecto. Una marca europea. Pero bueno, ya es una tradición y vamos a ver unas imágenes de este maravilloso lugar que se llama Mazatlán, Sinaloa. Y hoy estamos viajando a través de una pulmonía que, como ya lo dijimos, es un transporte que se utiliza mucho en este lugar. Algunos llevan música y se la pasan muy bien, pero también hay otros. Vamos a escuchar la música. Si tienen música, pues qué bueno. Bueno, y aparte de las pulmonías, quiero comentarles que en los últimos años...